Es Cultura Radio, Ritmo 96. Estamos de regreso, parte final de Cultura Radio por Ritmo 96.5. Ahora le toca a Donny Fernández, apaciguo las aguas. Bueno, manito, yo venía con una fuerte. ¿Por qué hago? No, no, dale, dale, dale. Estamos activos. Dale, vamos a cerrar en alta. Ok, yo quiero que hagamos una confesión rapidita, rapidita. ¿Qué fue eso que esa tipa o ese tipo dijo en esa relación, en ese intento de relación, que te confirmó que ese no iba a ser tu mujer ni ese iba a ser tu pareja? 8-0-9-5-3-1-96-50. Cosas que te confirmaron que no era para ti. Que no era para ti. Que le gustan los tríos. ¿Eso fue? El fuete. Claro, porque yo no me iba a poder meter si en un punto, como yo, como siempre he dicho aquí, me gusta complacer a mi pareja, yo sé que no me gustan las mujeres ni me van a gustar, entonces yo no te voy a poder complacer y vamos a chocar. Un gotico, mamá, mira mamá, un gotico. Es que ese gotico implica yo bajarle al pozo, mi amor, a otra mujer y no. ¡Guácala! ¡Qué rico! ¡Aló! Dime. Tú sabes que el tipo me salta porque yo era intensa. Y yo nada más le dije, ok, oye lo que te voy a decir, tengo una semana sin llamarte. No es verdad que una gente, yo te pregunto después de una semana en qué tú estás, el día entero hablando contigo, es intenso. Mentira. Ustedes se tienen que manejar mejor. Míralo ahí. Lo sacó por intenso. Ya le llegué a la nébula. No, no era ella, no era ella. ¿Eh? No era ella. No era ella. Ah, yo no sé. Ok, ok. A mí, a mí. Sigue, sigue, sigue. Yo estaba loco, estaba, mira, yo tenía un día de perro, loco. Yo estaba jodiendo con el carro de un panamí, de todo, me pasé el día, ya tú sabes. Entonces yo cumplía años, no fue hace mucho tiempo, yo no tenía carro ni nada. Y me, y la tipa como que me quería ver, yo estoy, tengo ese día, yo no, a mí no me de hacerlo en mi cumpleaños, por sí. Y tenía ese día, ya tú estabas cogiendo pila de lucha, y la tipa dice que me tenía un arreglo, pero ella no me lo dijo. Y me escribió y me dijo, yo pensé que eras diferente. Loco, cuando esa tipa me dijo eso, yo más nunca lo volví a hablar. Míralo ahí, tú ves. 809-531-9650. ¿Qué pregunta, Donis, antes de que llames ahora a ver? ¿Cuál fue esa frase, esa palabra que dijo esa persona que te confirmó que no iba a ser tu mujer y debaratar con la ciber truck, chocó? Sí, así la vi. Aquí dice en el live de YouTube, Javier Pérez, que no tenía planes de casarse o tener hijos. Es verdad. Es válido. Esas son razones, puta no metes con nadie. Claro, y saber lo de mi amigo. Dice aquí también en el live de YouTube, desde que dijo, antes de que no, de que llame, le esté. Ah, no, eso pasó la verdad. Aló, dime. Aló. Aló, Joan. ¿Qué es lo que? Hola. Repíteme la pregunta, por favor, y escúchame. ¿Cuál fue esa palabra, esa frase que dijo ese cuero que te confirmó que no iba a ser tu mujer? No, no, no. No, para que él sepa. Oh, simple. Hay distancia entre nosotros. ¿Qué? Ok. ¿Viví en otro país? No. ¿Se va a mudar? ¿Cómo así? Pero explícame eso. Abunda, desarrolla. O sea que, ella me dijo un día así, de la nada, mira, no quiero estar contigo, así que pongo esa distancia entre nosotros. No me hable, no me escriba. No, pero te votaron. No, a ti te votaron. No, a ti te votaron. Fue mío. Mío, a ti te votaron. A ti te votaron. Pulse, mi hermano. Usted le den una patada por tú. Hubo una que me estaba tirando, así que me dije, perdón, yo le estaba tirando hace muchos años, cuando yo no tenía vergüenza. No, no, no. Cuando no tenía vergüenza, cuando yo le tiraba. Ajá. Y me dijo, dije, es que tú y yo somos de mundos muy diferentes. Wow. Tú del naco, yo de los minas. Así mismo. 809-531-9650. ¿Qué habla de la pregunta? Dios mío, la tengo que repetirla. Claro, mil veces. ¿Cuál fue esa frase, esa palabra que te dijo esa persona o ese desgraciado que te confirmó que no iba a ser tu marido o tu mujer? A mí me dijeron, te amo, pero. Ay. Te amo, pero. Eso es como cuando te dicen, dije, yo no te merezco. Ay. Ay, no eres tú, soy yo. Ay, me lo dijeron también ahí dentro de la carta. Dije, yo no te merezco. Sí, eres una gran persona. Ay. Sí, yo dije, hay otro. Te amo. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Qué fuiste? 809-531-9650. A mí me dijeron que no le gustaba ni el pica-pollo ni el chicharrón. Yo dije, no. No. Sega su camino. A mí me dijeron una frase bien corta y bien clara. Voy para la casa de mi ex a buscar una ropa. Anda, tío. Ay, problema. A mí me dijeron una vez, tenemos que hablar, no aguanto tu sai, tú no eres para mí. ¡Aló! Salud, buena noche. Hola. ¿Qué es lo que? Yo había llamado una vez y lo dije hace mucho eso, pero a mí alguna persona me dijo que se acabó porque yo no me arrancaba. No lo digo a mí. ¿Y todavía sigue siéndolo? Bien. Espero que eso te haya impulsado y te haya motivado. ¿Y a ti te han votado? Mira, gracias a Dios no, pero yo creo que han hecho cosas. Hay que bajarle el ego. Sí, 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 hay que darnos un poco. Bueno, mira, no, espérate, no te voy a hablar mentira. Hubo una situación, hubo una situación que yo provoque, pero es que no vale porque entonces volvimos. Espérate, hubo una situación. Yo era muy chamaquita. Yo terminé con uno y yo no terminé bien con uno y estaba hablando con el otro, pero ya el primero estaba votado, lo que pasa es que él estaba en la etapa que no se quería dejar votar. Entonces él seguía y él me buscaba y él no sé qué, pero ya yo estaba hablando con el otro. No, ya te estaba haciendo tu diligencia. El punto es que ellos pelearon. Entonces cuando yo pelearon, ellos dos pelearon. ¡A la trompa! ¡A la trompa! Entonces cuando ellos pelearon, con el que yo quería iniciar algo, me votó. ¿Por qué dijo que él no iba a estar en ese tema? Pero después le buscó para atrás y ya yo no te diga. Lo avimparon por ti. Sí, exactamente. Pero como que era bien hecho. Entonces sí, sí, fue una votada. Pero a mí cosas que me espantaron es que me dijeran, por ejemplo, no, la mamá del niño que está aquí, que vino a buscar la ropa, tú sabes, ella viene a los fines de semana. Te dieron con la misma mía. ¿Es verdad? Y ella entraba, sí. ¿Que entraba? Claro. ¿A la casa? ¿Quién es esa que está ahí? No, la mamá del niño, tú sabes que ella viene ahí, está buscando una ropa del niño. Y entraba y la... Y a eso pasaron horas y horas muertes, esa mujer ahí como una gallina. Yo ahí no. Señora, la gente se separa, de verdad. Pero, pero, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que la gente...? Tambor, tambor, tambor. ¿Él te cerró el teléfono cuando ella llegó? Eh, no. ¿Él te pudo haber cerrado el teléfono? Pero yo sentí que ella duró mucho tiempo ahí. Tambor, él te pudo haber... Y éramos una familia de tres, demasiada gente. Tambor, él te pudo haber cerrado el teléfono cuando ella llegó y ya sé, ah, no, se cayó el teléfono. No, no, hablar no es mentira. O decime que era una prima. Decidió no hacerlo y te dijo la verdad. Y tú aún así decidiste, dale, banda. Hay mujeres que sí entran. Por eso es que hay que hablar de mentira. Hay mujeres que sí entran en eso, pero yo sentí que se iba al mar una complicación. Diablo, qué. Hay que hablar de mentira. Es un buen tema para mañana. Razones por las cuales hay que hablar mentira a la mujer. Bro, es que... Dice aquí en el en vivo de YouTube nuestra Sheila, saludos para ti, que solo pensaba en la calle y nada para el futuro. Deja de meterte con un tigre tú mismo en la tigre. Dime. Oye, lo que me dijo un amigo, que yo no soy de muy respeto, que dije, no te dije. Que tú bajes el radio que no te escuché nada. ¿De dónde es que tú estás llamando? Es un tinaco. Yo no le escuché nada con su radio a todas. Tienen que aprender a bajar el radio porque si no... Tienen que salir el tinaco. Y cuando le pregunto a la tipa, ¿y tú fuiste sola a buscar la ropa? Sí. Ya tú sabes. Pero ya tú sabías. Aló. 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 Que ella me dijo que no era de mucho sexo. Y yo le dije, ah, no, pues todavía no hay problema. No, claro, no. Nunca la volví. Y ya, banda por eso. ¡Oh! 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 Yo no soy muy sexual. Pero ustedes pueden tratar que, señores, por Dios. Jessy, no, no te metas. Jessy, no te metas en camisa de un seman. Espera, espérate. Jessy, no te lo aconsejo. Ahora, Jessy me va a saltar de que viene un noble y dice, yo no sé mucho de sexo. Mira, la vaina que más fácil vota a una gente por sexo es una mujer o un hombre. Está bien, pero no digo que no, pero oye lo que digo, di que de una vez votada, señor, y ustedes no tratan. ¿Para qué? Te decirle, mami, eso seguro era con el otro. Conmigo va a poder. Ay, ya la mente suelta así. Mi amor, mira. Lo que viene roto no se rega. Mire, mire, mire. Ay, Dios. Mire, la vaina que... Tal vez la maltratan. Güey, mira, en porcentaje yo me atrevo a decir que por temas relacionados con el sexo, las mujeres votan más hombres que hombres y mujeres. Sí, claro. Sí, el hombre vota. Porque que uno se hace uno y ya, uno se olvida de eso. No, y el hombre, aunque tú te quilles, pero te aguantas mucho. Y aunque el sexo sea mediocre, tú te quedas. Mira. ¿Y que el hombre se queda? Sí, el hombre no. Aunque el sexo sea mediocre, el hombre se queda. Porque el hombre va a ser. La mujer no aguanta eso. Bueno, no. Me acordé de lo que... Desde que el sexo se va dañando en una relación. Bueno, las mujeres fingen, o sea, se están quedando. Hay algunas que sí. Se quedan. Hay algunas que sí. Pero lamentablemente, mi hermana, mire, lo que más rápido suelta eso en banda es una mujer. Si una mujer que tú estás conociendo te dice eso, tú no intentas decir que, mami, conmigo tú no vas a ser de muchos sexos. No, tú eres loco. Ustedes en banda. No, cuando había queso y deseo de vacío, claro. Claro que sí. ¿Pero de qué viejo? Sí, no, ya viejo. No estamos para eso. Oye, me agrada que me acordé. Cuando joven uno aguantaba toda esa porquería. Pero ya era de viejo. Eso cuento mal. Pero más, mi hermana, ya a mí lo que me queda es que hay de poco tiempo en esta tierra. Ese no me dijo nada. Yo lo que me estoy casi muriendo. Pero esa hizo una sola cosa. ¿Y tú me vas a venir a mí? ¿Qué? 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 Señores, váyanse a la primera, no coja lucha. Y la otra fue la que yo hice el cuento aquí, que yo le iba quitando los panties a medio de que no me rompa esto. Yo nunca le había roto los panties. ¿Qué es lo que tú dices? Mierda. ¿Y qué? ¿Se lo subiste para atrás? No, yo me exploté. Yo me exploté la risa y yo quería echarlo a mí. Ah, ok. Pero te quedas que comer. Yo me exploté de la risa. Yo lo que quiero meter a mí. Yo dije, oye, ya. Esta, esta crequete. Ah, qué huevo. A mí no quiero. Ya, debo que yo estoy ahí. Yo lo que quiero mover el pollo. Y yo lo voy a echar para atrás. No me rompo. Aunque después de ahí no te llames, hermano. Nunca, pero es lo que se averigua el caso. Vamos a hacer la diligencia. Te dije una vaina. Yo no aguanto eso a nadie. Botai mismo. Ya. Botai mismo. Ella iba al lado de mí y la llamaron. Ella no lo cogió, normal. Y después dije, no, porque eso era un pana que me estaba tirando. Y yo por dentro de mí, yo ni siquiera engage en la conversación. ¿Qué hace un pana con tu número? Si a ti no te interesa. Claro. Y llamándote. Lo puede tener. Marito, mentira del diablazo. Mentira del diocent. Oye, la toxicidad aquí. Yo quiero verlo. Es que no es eso. Que si a ti no te interesa una gente. ¿Qué tú haces dándole tu número? Pero tú no la dejaste explicar. ¿Qué tú haces respondiéndole? No, pues es una vieja gloria. Es que mentira del diablo. Sí, porque hay mucha gente que tienen el número de uno. Porque si no había algo que tú me lo dices. Y me dice, mire, es un tigre que me daba. Yo, mira, la conversación ahí. Ah, claro. Yo lo enseño. Uno tiene su pasado. Claro. Pero si un tigre, ¿de qué no? Un tipo que me tira ahí de la nada. ¿Qué hace ese tigre con tu número? Y si está chateando escondido. Marito, pero que yo soy hombre. Y si a mí no me interesa una mujer. Yo ni entro al chat. Yo ni le respondo. Si es conociéndonos, yo particularmente no tendría problema con eso. Conociendo. Es mostrarlo, ¿verdad? Conociendo. No, 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 no. Con que esas cosas pasen. Ah, con que ella lo haga. Porque yo sé que ustedes, las mujeres, hacen su diligencia. No tiene su ganado. Veníamos, amor, hermanito. Yo veníamos de su casa. No, no, no. No, 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 es verdad. Tiene tu razón. Porque si es conociéndonos, por ejemplo. Eso es quilla, yo. Porque si yo te estoy conociendo a ti, yo sé que tú, yo sé que tú. Tú tienes tu mano, claro. No, yo te traes cuando al círculo. Y yo sé que tú haces tu diligencia o la CIA o cuando viene a ver tú tienes. No, 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 no. Exacto. Porque tú estás comenzando y ella está separando el ganado. Exactamente. Calmando. Exactamente. Eso es normal. ¿Qué pasa? Eso es normal. Eso es normal que pase al principio. Y los hombres también lo hacemos. Claro. Y los hombres tienen su rostro, eso yo lo entiendo perfectamente. Todo el mundo tiene su rostro. Y malas mujeres que, por ejemplo, que tienen muchos tigres atrás. Tienen una banca, tienen una banca, un equipo de pelota. Malo está. Las mujeres que tienen el ganado, se le olvidó tirarle a ese ganado en específico. Para cortarlo. ¿Me entiendes? Para cortarlo. Y ahí fue que se acordó mierda. Él ha sido ganado y nos han cortado. Claro. Mira, ya me metí en amor y yo está todo. Y hemos cortado ganado. Malo está, que tú te metes en amor y tú le sigas alimentando el ganado. Y por eso es que yo soy de los que siempre recomiendo. Usted se metió en amor. Públicalo. Ya tú, el que le estaba montando, sabe que usted tiene una relación. Los tigres no tienen que ver, Johan. Cuando usted está dique encondido, ahí están 300 mujeres tiradas. Ya que tú publicadas tigres en amor y ya tengo que bajarle. No le puedo hablar. Algunas. Los tigres no tienen que ver. No, no, no. Los hombres no. Tienen que decíselo. Las mujeres sí para. Las mujeres tienen que informarle a los tigres que ellas tienen. Mira, yo quiero comerse algo bacano con este chamaco. Vamos a frenar. Deja de escribir. A mí me han dicho eso en la vida, en algún momento. Así mismito me dijeron, mira, yo estoy conociendo a una persona. Muy bien. El chamaco ve bien, qué sé yo qué. Lo voy a intentar aquí. Yo entiendo que tú y yo debemos de. Bajarle. En lo que yo estoy en esto porque quiero enfocarme en mi relación y en mi baile, qué sé yo qué. Aparte de no quiero comenzar a cagar. Y me cortaron. Bueno, a mí me pasó. Y yo dije, no, bien. A mí me pasó a ser muy leal, pero fue un ching diferente. A mí me dijeron, mira, ya no pasaba mi cuenta de puta. Devuélveme mi Netflix. Como seis meses después, la tigra me escribió. Mira, tú te sentiste a ver si. Mira, no la use ya porque ya me voy a meter. Sí, yo me voy a meter. Yo duré seis meses después. Porque ya me lo dio. Como pagaba tu bubán y después como lo sé, me tiró por WhatsApp. Yo ni el número tenía. A mí me la quita aquí ya. Y que no tiene su número de poste y va. No, porque me voy a meter en amores. Yo se lo voy a dar. A mí me la quitar. A mí me dijeron. Me llegó un correo. Ya no formas parte del plan. Ella podía hacer eso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Última llamada, dime. Oye, ella me amenazaba con matarme. Casi nada. Así que yo te amo. Ay, no, qué loca. Así que yo te amo. Pero por favor, dame la palabra textual. Es que yo te amo. Yo le quedaba la puñal a la colchona diciendo que... No, pues ya yo le pasé eso. Dime. ¿Tú quieres que te aplote, hijo de pe? El diario. Ya tú sabes, cuídate. Ya, yo le creo. Yo tengo un pana que le dieron su botellazo también. Ah, esas son razones. Es que hay mujeres que le dan botellazo. Ay, que hay hombres fuertes. Con carteros. Mi amor, por fuerte que sea. Usted le da un botellazo a una gente. Es un hombre que viene para atrás, ya tú sabes. Con ese botellazo a una gente. Con ese botellazo a una cabeza. ¿Pero cómo fue a ti? A mí, yo hice el cuento. Pero que en verdad, yo me pasé. Yo me senté con una que era exnovia mía y otra que era exnovia mía. Pero esos eran amores de carajito. Yo éramos muchachos. La jeba llegó. La actual llegó. Normal. Se le montó. Dejó el chofer ahí. Nos pusimos a beber. Un rato me dijo, ya vámonos. Yo, no, vamos. Después he chorado mujeres. Me montó en el carro con mi tipo atrás. Cierra la puerta. De que cerra la puerta. Ajá, pero no lo hizo público. Muy educada, mi amiga. Y el chofer le iba riendo. Y me dijo, y ahora vamos para mi casa. Y le puso la alarma, pam, pam, pam. Y ya. Y yo, ok. Ay, pero es dura. Y te usó. Y te usó. Claro. Y te usó. Sí, mami. Después de esa bimba. Y aguantaste tú. Claro, porque te pasaste. Y tú hiciste eso. ¿Ella te agarró sin querer o tú lo hiciste a propósito? Quillado. No, no. ¿El qué? Estar con la dos exes. No, no. Porque eran amigas mías ya. Ya había pasado. De carajitos. Mujeres que no lo entienden. Y éramos amigos ya. Los tres normales. ¿Tú crees que es idiota? Se apote maro. La bregué. Al otro día me levanté, me fui. La bloqueé de todo el ajo. O sea, ella te dio y tú le dices. Claro. Claro. Pues nada. Acabó. Le copiste y le jalaste los cabellos. No, no. No, porque ella era la encequillada. Le pise la cabeza. Fue ella, fue ella. Que le dio. Yo estaba más flaco cuando eso. Cuando el hombre es que se quilla conmigo ahí es que cambia la cosa. Míralo ahí. Que dejalan cabello ahorca. Claro, claro. Fue el... Sí, sí. Yo decía, a ver, al salón. Diantre, yo... Claro, para dañárselo. Para emperotar esos cabellos. Claro, justo sudado. Le tiro el producto interno bruto en el cabello. Ay, ahí sí es fuerte. Y después que le tiro el producto interno bruto en el cabello, le sobo la cabeza. Ay, no. ¿Qué está sudando? Eso es horrible. Pero nada, acabó Cultura por el día de hoy. Si te lo perdiste, está en YouTube por las cuentas de Cultura de Ono. Vemos mañana miércoles. Bye. 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 Bye.